¡Gracias! Materializador de sueños ¡Gracias! ¡Gracias! Primero Lo que te sucede Después Y creas Lo que ves Nos haces Que todo Pueda Suceder Suceder La, 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 la... La, 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 la... 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 La, 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 la... La, la, la... La, la, la... Una manera de expresar lo que siento y más allá de lo que pienso, creo que es más lo que siento. La, la, la... La, la, la... La, la... La, la, la... La, la... La, la...